El podcast maldito. Ya, esta es la tercera vez. ¿Va la vencida? Sí, sí chavales, va la vencida. Hola a todos y bienvenidos a Perdidos por el Mapa, el podcast de Locos por Perderse. Bueno, el episodio de hoy va a ser un episodio un poco diferente a lo que hemos hecho estos anteriores podcasts. Queríamos aprovechar este capítulo 10 que ya llevamos 10 podcasts. ¿Quién le iba a decir? Desde junio que hemos empezado. La verdad que se nos ha hecho un poco durillo al principio porque empezamos así un poco con mucha caña y se nos estaba haciendo bola y ahora yo creo que mejor... Ya le estamos pillando un poco los tiempos y la manera de hacerlo. Sí, y al haberlo también espaciado un poco, al hacerlo bisemanal y tal, con el vídeo que lleva mucho más curro, la verdad que lo llevamos mucho mejor. Y tenemos la intención de continuar esto por mucho tiempo. La verdad, porque nos lo pasamos muy bien haciéndolo y hay gente que nos seguís y que os gustan estos podcasts, así que nosotros encantados, la verdad. Y bueno, pues como estaba comentando, pues va a ser un poco diferente y es que vamos a contar un súper notición en este podcast porque nuestra vida va a cambiar en los próximos meses, años y bueno, pues lo queríamos compartir con todos vosotros. Pues sí, hoy podcast sorpresa, que vamos a deciros una noticia y luego vamos a comentar un poco sobre ella y bueno, seguramente algunos ya os lo estaréis viendo por donde viene. Y sí, vamos a tener... que no... Nos vamos a casar, no... Nos vamos de viaje sin billete de vuelta again. ¡Otra vez! Finalmente. Ya teníamos muchas ganas de una aventura como esta, ¿no? Porque nos habíamos quedado un poquitín ahí en el anterior que hicimos a medio gas y bueno, ya iba tocando, ya después de todo este tiempo de recapitulación de tiempo, de estar en casa y demás, pues ya... Sí, bueno, a ver, para el que esté un poco desubicado, que acabe de incorporarse al podcast, tenéis en el episodio 1, o sea, el primer episodio de este podcast, pues comentamos un poco que nosotros nos fuimos sin billete de vuelta en 2019. Correcto. Y bueno, pues ya sabéis, pasó lo del COVID y toda la vaina, nosotros pues nos quedamos un poco a medio gas. Sí, al final estuvimos menos tiempo de que íbamos a estar porque, bueno, llegó el COVID y estuvimos como un poco la mitad de lo que teníamos en mente. Por decir una, más o menos, aproximado. Sí, y luego pues todos los próximos años, bueno, ya volvimos a viajar y tal, hemos hecho varios viajes. Sí, alguno bastante larguido, por ejemplo. Algunos larguillos de mes y medio, cosas así, pero bueno, como que nos pica ya el volver a las andadas, ¿no? A la aventura, a la aventura diaria. Entonces, bueno, lo primero, si queréis enteraros un poco de... poneros en situación de nuestro anterior viaje y tal, la verdad que en ese primer podcast explicamos bien todo. Sí, hay mucha información ahí útil que puede servir para futuros viajeros. Así que nada, os veis este y luego os vais para el otro y ya, de paso, os veis todos los demás, uno detrás de otro. Y bueno, nada, que... Entonces, este va a ser un viaje que vamos a pillar, yo creo, con muchas ganas, ya con la experiencia previa, ¿no? Y yo creo que, bueno, vamos a estar en otro punto diferente al anterior, porque al final nosotros hemos evolucionado, hemos cambiado y al final también lo vamos a tomar con distinta filosofía al anterior. Entonces, bueno, no va a ser exactamente igual, pero va a ser una buena aventura, o eso esperemos. Sí, yo creo que empezaría tratando también un poco porque hemos decidido irnos, ¿no? Sí, podríamos empezar un poquitín hablando de eso. Yo creo que fue un cúmulo de situaciones, ¿no? Al final llevábamos ya varios años desde la vuelta, pues ya muy aposentados, por decirlo de alguna forma, o yo creo que nos sentíamos un poco metidos en el círculo de la rutina, del día a día. Y al final eso también, pues como que te va cansando un poco. A mí me da la sensación de que pasan los días un poco sin pena ni gloria, porque tú estás ahí en tu casa, en tu trabajo, aunque hagas cosas que te gusten y estés, pues, bien y cómodo en tu zona de confort, pues no quita que, no sé, como que pasan los días como muy rápido y un poco sin sentido, por decirlo de alguna forma, sin malinterpretar de esto. Sí, a ver, claro, tú te, o sea, la rutina al final lo que haces es eso, te acostumbras, se te pasa el tiempo, sí, y yo qué sé, cuando nos vamos un mes de viaje es que te sabe cómo seis meses en casa, ¿sabes? Sí, es como súper a tope, cuando estás de viaje es como todo, no sé, todo nuevo, estás como todo el rato activo, viendo cosas nuevas, como todos los días diferentes y al final eso nos gusta. Sí, echamos un poco eso de menos también, ya yo creo que hemos pasado una buena época aquí, aposentados, en el que hemos vuelto a trabajar en proyectos propios y tal, al final curramos de autónomos, ¿sabes? Y además que... Y nos hemos levantado un poco nuestro propio trabajo, hemos probado cosas diferentes, hemos trabajado también en nuestro proyecto, que es este de Locos por Perderse, y recientemente el podcast, en el que hemos ido metiéndole caña al blog y también que está creciendo y tal, y queremos pues combinarlo y como apostar por esta línea también, ¿no? Sí, por este proyecto que al final pues lo hacemos pues porque nos guste, porque nos motiva y porque también pues nos apetece, nos apetece también dedicarle energía y esfuerzo a esto. Sí, yo por lo menos también, bueno, en mi caso particular fui creo el que más le dio aquí la tabarra a Eri con volver a marchar, ¿no? Sí, pero bueno. O sea, a ti te costó un poco volver a... Todos tienen sus tiempos, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero hay un momento en el que no estaba segura, que digo, no es el momento, porque bueno, también ponen un poco en situación que justo cuando, bueno, nos mudamos y tal, pues hubo ahí un momento de pensar qué hacemos, nos mudamos, nos vamos otra vez, no sé, un poco ahí y tal, pero al final yo en ese momento no consideraba que era el momento de marcharse porque estaba todavía muy reciente lo del COVID, no estaban todavía los países todos abiertos y a mí me daba un poco también de cosa, no miedo, pero sí que un poco, al final es un poco engorroso tener que estar haciendo PCRs y todo este rollo, entonces yo como que me daba un poco la chapa y dije yo, no es el momento y tal. Y entonces hubo un momento que dije, o sea, vino la Virgen María o no sé qué y un clic y pues ya toca, ya toca el marchar, ya toca una aventura nueva. Sí, yo ya me lo llevaba planteando un tiempo, la verdad, pero bueno, nos venía bien también ahorrar un poco más de pasta. Y al final también ese tema del curro, pues al final tenemos trabajos, tenemos compromisos y tampoco... Sí, tenemos clientes que dices tú. Pues te cuesta decir bueno, hasta luego. Entonces también cuando tienes esos compromisos tampoco es tan fácil decir pues me voy ya y lo dejo todo, pero bueno, ha llegado el momento y aquí estamos. Y el próximo podcast esperemos que estemos ya en no se sabe dónde. No, el próximo todavía no. No, pero bueno, próximamente estaremos en nuevos destinos. Sí, sí, no, pero sí, dentro de unos podcasts ya nos veréis por ahí dándolo todo. Que bueno, dentro de un ratillo vamos a comentar un poco para dónde vamos, que todavía no lo hemos dicho, surprise, pero bueno, primero queremos hablar un poco de esto. Y bueno, por eso, yo particularmente, como dije, ya llevaba esperando... Llevaba cocinándose. Sí, yo esperando esto ya un tiempo, desde yo me quedé, ya te digo, muy, no sé, como disgustado, un poco dolido por no haber podido continuar el otro viaje y decía, pues me quería volver a ir. Y sé que... También te digo, perdona que te interrumpa, también te digo que si hubiéramos hecho el viaje como lo teníamos pensado, a día de hoy estaríamos otra vez aquí diciéndonos vamos otra vez. Sí, a ver, posiblemente. Porque, o sea, aunque hayamos quedado con eso un poco frustrado, por decirlo de alguna forma, la esencia de volver a marcharse, de aventuras, de volver, o sea, está siempre ahí vigente. Sí, sí, no te digo que no, ¿eh? Pero bueno, sí, continúa, perdona que te haya interrumpido. Sí, no, no, te digo que no, pero bueno, esto es como... Igual me lo pidió el cuerpo antes, quizá por eso, ¿sabes? Sí, sí, puede ser. Pero bueno, y si no, pues una razón más para añadir a una montaña de razones que hay ahí. Y bueno, pues como estabas diciendo, vamos a dejar bastantes cosas atrás, nosotros tenemos un piso aquí, bueno, vivimos en Asturias, tenemos un piso en el que estamos cómodos. Sí, a mí me da bastante penita marcharme de ese piso. Que nos gusta bastante. No noto como muy mi hogar. Sí, nos cuesta un poco decir adiós a algunas cosas, en plan... Yo soy de la opinión de que, bueno, pues como apareció ese piso, aparecerá otro, ¿no? Sí, pero bueno, es complicado a veces dejar ir. O sea, es un tema complicado porque a veces te encanías con las cosas y aunque no estés 100% bien, estás bien, estás a gusto, no sé, y dejar atrás cosas que ahora están bien, pues es que como que te cuesta y a veces es jodido. Es jodido decir adiós. Sí, a ver, está ahí la familia, está amigos, familia, el piso... Y Asturias también, también, o sea, en cierta parte también, o sea, esto es nuestro hogar y yo estoy encantada de vivir aquí. Sí, a ver tus rutas por aquí con compañeros de vez en cuando... O sea, eso también me da mucha pena dejarlo atrás porque al final me gusta y no sé, o sea, es como complicado, pero al mismo tiempo tienes como el corazón dividido. Estás como... por otra parte quieres como también explorar, salir, y es, bueno, en la dicotomía, vivimos. Sí, lo que yo creo también que con el viaje, o sea, vamos a perder ciertas cosas, está claro que no se puede tener todo, ¿no? No. Hay que dejar ir ciertas cosas y darle la bienvenida a otras. Y con el viaje, pues yo creo que vamos a dar la bienvenida también a muchas cosas buenas, que son, pues, conocer otros lugares, esa vuelta a la emoción de viajar, de estar todos los días por ahí, de todos los días, que lo echamos mucho de menos, vamos a dar la bienvenida también a... bueno, más que bienvenida, pero como a meterle más caña al proyecto este, a ver si conseguimos que aumente y seguir creciendo, como en el ámbito de los creadores de contenido y tal. Estoy hasta nerviosa, ¿eh? ¿Estoy nerviosa? Estoy nerviosa por la aventura esta, ¿eh? Porque es como todo, en plan, a ver qué va a pasar. Bueno, es que ya queda poco, ¿eh? Ya, es que es eso encima. De hecho, no hemos dicho todavía ni cuándo nos vamos. Ya, no lo hemos dicho, pero es que no queda nada. Bueno, la fecha oficial, atención, la fecha oficial, atención, es el 7 de noviembre, que es cuatro años justos después del otro viaje de vuelta. Es que somos unos románticos, ¿eh? Es que ni queriéndolo, ¿eh? Es que ni queriéndolo. Ya, la verdad que el timing bastante hecho ahí. Cuatro años exactos. Sí, porque fue el 7 de noviembre cuando nos fuimos la otra vez, de 2019, que volvamos hacia Tailandia. Sí. Y es como que ha pasado mucho tiempo y poco tiempo al mismo tiempo. Sí, es una sensación rara. Es una sensación, sí. Pero yo creo que esto pasa a mucha gente con la pandemia. Es como que te ha hecho ahí un... Un lapsus de tiempo. Un agujero de gusano temporal que dices tú... Nos han robado tiempo. He vivido, no he vivido, no sé qué, aquí hay dos años que no sé qué ha pasado y tal. Y luego los otros dos años ya un poco más normalidad, más tal. Sí, un poco más aposentados, un poco ya más rutinarios, por decirlo de alguna forma. Con sus viajes y sus escapaditas, pero sí, podría decirse. ¿Y tú crees que vamos a ganar así más también en el viaje? Hombre, yo creo que vamos a ganar muchas cosas. Vamos a ganar, sobre todo, libertad otra vez, porque la sensación esa de libertad, de hacer lo que te apetezca en el momento en que te apetece, es una cosa que no está pagada. No está pagada. Esos momentos de felicidad plena que dices tú, es que estoy aquí en cualquier sitio perdido de la mano de Dios, descalza, y estoy viva, estoy feliz, estoy contenta, estoy, no sé, genial. Luego también creo que vamos a darle mucha caña al blog y eso va a ser guay también para nosotros, para el proyecto, que vamos al blog, al podcast, al Instagram, a todo, bueno, todo el proyecto en general. Sí, a ver, esto nos permite, claro, mucha facilidad de crear contenido. Cuando estás viajando es mucho más fácil que aquí parado, como quien dice, que te haces viajes esporádicos. Que al final también te digo que al tomarnos este viaje de esta forma, también nos va a quitar de disfrutar, pero sí que va a ser un 50-50, o porcentaje que sea, de decir, pues estoy disfrutando, estoy conociendo países, sitios, no sé qué, pero también estoy trabajando y estoy dedicando el esfuerzo y energía, pues yo que sé, a ordenador, a estar haciendo cosas, de crear contenido, que también es la parte que no se ve cuando estás por ahí. Sí, claro, al final vamos a tener que... Va a ser un poco mitad y mitad, hay que hacer un equilibrio. Un tiempo, sí, de trabajo, vamos, que no va a ser todo jihijaja. Entonces, bueno, aunque no sea un viaje como la otra vez, que sí que igual era un poco más jauja. Sí, claro, la otra vez íbamos, bueno, íbamos con la felicidad de hacer el blog durante el viaje, que obviamente no. Error, no, no es viable, no. Y ahora que está todo montado, bueno, pues sí que vemos factible escribir información y ir ampliando las cosas que tenemos en el blog y hacer este podcast y tal, un poco sobre la marcha en el viaje, obviamente siempre y cuando lo hagamos a un ritmo un poco más pausado. Sí. O sea, el viajar no podemos estar saltando de un lado a otro, tampoco es viable cuando viajas mucho tiempo, ¿no? No, yo creo que lo que aprendimos también en el otro viaje es que no se puede estar a full todos los días, porque llega un punto en el que el cuerpo te dice, que para, stop, o sea, descansa, porque al final te desgasta mucho estar tanto tiempo moviéndote, tanto tiempo de traslados, de ver cosas, madrugar, o sea, patear, o sea, al final eso te desgasta un montón. Y yo creo que eso lo hemos aprendido en el otro viaje y este nos lo vamos a tomar con más calma, yo creo que vamos a dedicar también tiempo a estar más en sitios, no aposentados, pero sí que a lo mejor más tranquilos, más disfrutando y también un poco pues trabajando. Entonces creo que también nos va a hacer bien no ir tan a full como la otra vez. Sí, sí, y nada, pues por lo demás llevamos, bueno, que lo elegiste, eso es siete, pues este podcast se va, bueno, se está publicando hoy día 18 de octubre, se está grabando una semanita antes, entonces, bueno, que básicamente nos quedan unas tres semanas, ¿no? Yo estoy nerviosa. Bueno, no, exactamente un mes casi, ¿no? Un mes, sí, hoy es día nueve, de hecho. Hoy es día nueve, sí, un mes es casi. Estamos saltando delante del tiempo un poco, pero vamos, es que ahora desde el punto que lo estamos grabando sería escaso un mes. Sí. Y nada, pues como os podéis imaginar, tenemos que dejar muchas colas cerradas. Y las emociones están a flor de piel. Exacto. Yo lo siento, pero... Yo estoy más tranquilo de momento, por lo menos. Uf, yo tengo un revoltijo por dentro que no te haces una idea. Joder. Bueno, se te irá pasando seguro. El día que tengas que largar, te vas a largar con la sonrisa. Cuando estén en el aeropuerto no me lo voy a creer, es que ahora es como, bueno... Claro, que todavía como no te lo acabas de... Pero bueno, también... Sí, de hacer físico, ¿no? Hasta que no te vas en el aeropuerto, montaña o avión y tal, que me voy de verdad, es como que te cuesta un poco asimilar, ¿no? Sí, 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 sí. Y encima es eso lo que tú comentas, que hay que dejar mil cosas atadas y al final eso también a mí me genera ansiedad, me genera estrés. Me pongo nerviosa, porque al final hay que hacer muchas cosas. Sí, estamos... Bueno, pues tema de la mudanza, dejar el piso, el tema de acabar muchos trabajos que queremos dejar cerrados antes de marchar, pues despedirse de la familia, despedirse de amigos y gestionar el viaje, obviamente, que de momento... Está un poco todavía bastante pañales. Es que no queremos tampoco llevarlo de pe a pa, pero bueno, que hay que gestionar ciertas cosas. Los vuelos ya los tenemos, obviamente. Los de ida. Estaría como a poder alucinar esto sin tener los vuelos. En plan, no, bueno, al final... Ya saldrá algo y tal. Ya saldrá algo. El destino es sorpresa, no pasa nada. Fija que encontré algo. Llegas al aeropuerto y dice, a ver, pa' aquí y tal. Ya va, pues, por un lado. Te va a costar bastante pasta el vuelo. Bueno, igual hay algún de estos asientos libres que quedan ahí, eso, que te lo dejan, vamos, regalado. Yo nunca encontré de esos. Ya, pero bueno, si... En el propio día, por lo menos, vamos. Supuestamente existen. Sí, sí. Bueno, pero sí, que al final eso, hay que preparar todavía cosillas que están un poco ahí y aunque no queremos llevar el viaje todo súper organizado, hay que hacer cositas todavía. Ay. Ah, bueno, también, es verdad. Estamos intentando gestionar el tema de la mochila, que esta vez no sabemos muy bien cómo llevarla. Sí, es verdad. Eso es otro tema también que nos preocupa, o por lo menos a mí. Sí, sí, estamos ahí, haciendo cábalas a ver que al final con qué viajamos y con una mochila grande y con toda la ropa y una segunda mochila de cámara buena, un poco grande, en la que metemos todo el equipo audiovisual, que tampoco va a ser una salvajada, pero bueno, que entre los portátiles para trabajar, la cámara... Los micros, el tripo de los objetivos, ta, 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 ta. Sí, que objetivos ya hemos cogido aún un poco todo terreno para no tener que ir con varios y tal, porque, bueno, al final nos da perezón a cambiarlo y mil cosas más y para cargar con ellos al final tiramos por la vía del medio, ¿no?, y cogemos uno así un poco todo terreno. Pero bueno, que son ya cosas que dices tú, pues igual al junta si te pesa 10 kilos esa mochila. Esa mochila va a ser pesada, yo creo que va a pesar esta máscara de la ropa. Y no queremos llevar, como comentabas en el episodio 1, no queremos llevar cuatro mochilas de 50 litros y otra mochila afuera aquí, Tortuga Ninja Style. Sí, porque eso es que... A ver, lo que habíamos pensado en su inicio era llevar las dos grandes de 50 litros y llevar el equipo fotográfico dividido entre los dos y aparte llevar como una mochilita pequeña como para el uso del día a día dentro de la grande plegada. Pero claro, también nos da un poco de apuro que vaya toda la tecnología ahí un poco suelta y cuando te metes a lo mejor en un transporte o lo que sea pues tienes que hacer todo el recálculo y al final es un poco coñazo también. Sí, todavía estamos intentando gestionar esto la verdad, a ver qué decidimos finalmente pero bueno, nos convence bastante esa opción lo que pasa es que hay que volverse bastante minimalista para que nos entre la ropa de los dos en una mochila de 50. A ver, cada vez es cierto que llevamos menos ropa y muchas veces no utilizamos mucho y al final vas a lavar y vas a tal pero bueno, es la ropa de los dos en una mochila de 50 litros o sea igual se puede meter alguna cosilla y calcetines entre las cámaras o el necesero o el botiquín o no sé qué haciendo un poco de tétilis pero habría que hacer un ensayo en casa antes de tal y ver qué onda. Bueno, como veis pues eso, estamos a fuego. Entonces, bueno, ya tenemos bueno, estamos todavía con el tema mochilas tenemos el billete de ida que todavía es secreto a dónde vamos ya, no lo hemos dicho todavía lo vamos a contar ahora en breves. Creando tensión aquí, ¿eh? Y luego pues ya nos hemos hecho con el seguro de viaje que de una vez más vamos a ir con Mondo. Sí, que es el mismo que utilizamos en el anterior viaje y bueno, en el que utilizamos en todas nuestras escapadas siempre que viajamos. Sí, ya vamos viajando ya con Mondo pues desde... 2019 yo creo. No antes ya, hicimos algún viaje antes desde 2018 yo creo que empezamos a viajar con Mondo. Estamos bastante contentos con ellos, por suerte no lo hemos tenido que usar más que para un par de tonterías de momento. Mi gato en Egipto y unas pulgas en Filipinas y alguna cosilla así. Bueno, en Jordania casi lo utilizamos lo que pasa es que al final decidimos tirar pero estuvo bien. Sí, casi me muero ahí un poco pero al final me tiró más el poder. Verpetra que era ese día o nunca y luego ya cuando terminó ese día ya me sentía algo mejor y al final decidimos no tirar del seguro y eso. Pero bueno, que ya nos lleva muchos años acompañando estamos muy contentos con ellos tienen muchos tipos de seguros al final de viajes puntuales para viajar a larga estancia como vamos a hacer nosotros. Luego para la gente pues que tiene varios viajes al año tienen unos multiviajes también de cancelación bueno pues tienen bastantes cosillas por ahí que si queréis mirarlo podéis entrar en la página de Mondo desde el enlace que tenéis en la descripción del episodio del podcast y ahí también si contratáis un seguro pues vais a tener un 5% de descuento. Así que nada si queréis informaros pues echarle ahí un ojo y si no si tenéis cualquier pregunta también os podéis escribir un comentario. Y dicho esto ya tenemos todo lo demás más o menos atado todavía queda gestionar cosillas y tal pero bueno ya sabéis que poco a poco y todo se saque adelante así que yo creo que lo próximo ya es anunciar de a dónde nos vamos ¿no? Sí. Que nuestra idea principal era haber ido a Sudamérica Sí, esa era la idea inicial del viaje porque teníamos teníamos muchas ganas la verdad de ir a Sudamérica al final el idioma los paisajes de naturaleza los trekking la montaña también cosas de trekking de montaña y tal pero y bueno teníamos unas ganas inmensas de ver Perú o sea yo hubiera hecho el corazón con la mano para el que nos está escuchando que no me caiga el micro pues eso que teníamos unas ganas terribles de ir a Perú pero por las fechas en las que íbamos a ir no nos coincidía nada bien por el tema de los monzones y demás eso una parte y a ver no nos apetecía ir a Perú y ver Machu Picchu en plan blanco como nos ha pasado en algunas ocasiones con otros sitios entonces aparte de eso los vuelos estaban súper caros entonces bueno entre una cosa y la otra pues al final hemos descartado con toda la tristeza de nuestro corazón sí porque al final que se nos fuera ya es que no sé cuánto era igual entre los dos hacíamos mil euros para ir no acaba de coincidir bien tiempos y hemos decidido dejarlo un poco para más adelante está claro que ir vamos a ir sí porque está ahí en la wishlist yo creo que en el número uno en la wishlist sí qué sé en la lista de deseos la wishlist la wishlist bueno corramos un tupito menos estamos aquí aprendiendo inglés también un poco que lo vas a tener que usar ya bueno pues eso que al final que está el número uno yo creo de destinos bueno el viaje de Sudamérica pero bueno Perú y Colombia yo creo que son de los destinos más sí que nos apetece así de Sudamérica sí aunque bueno México yo también le tengo ganas lo que pasa que es que en México podría estar tres meses bueno sí pero digo de otros países que también tengo ganas que también podrías estar tres meses tranquilamente en México ahí pues perfectamente para otro viaje es que en realidad te puedes marcar unos viajazos esto nos acaba esto es infinito bueno pues entonces lo que hicimos fue meternos ahí un poco a SkyScaners mirando otras cosas y aparte también bueno este destino yo también le tenía ganas hay que decirlo yo lo tenía un poco entre ceja y ceja también ahí en plan estaba diciéndome venga a verme te estaba picando era como que todo me llamaba hacia allí y bueno pues lo digo ya lo puedo decir ya nos vamos a Sri Lanka pues sí Sri Lanka sí nos vamos a Sri Lanka que no era un país que yo considerase previamente la verdad sinceramente yo es que ya te digo desde hace tiempo es como que he visto gente que ha ido gente que tal que me ha hablado muy bien y te empieza a salir alguna cosilla por Instagram ves algo por ahí no sé qué y a mí me empezó a hacer ojitos y luego cuando me puse a investigarlo un poquitín más a fondo aunque es una isla bastante pequeñita porque es bastante pequeña tamaño Andalucía sí tamaño Andalucía más o menos de metros cuadrados sí para que os hagáis una idea y entonces tiene como muchas cosas así variopintas tiene un poco de aventura tiene un poco de naturaleza tiene animalitos que a mí me gustan mucho de hecho se pueden ver tortugas y ballenas y elefantes y leopardos y bueno también hay parte cultural de templos y demás pero bueno que es un destino como muy guay y bueno buscando así un poquitín por Sky Scanner encontramos un vuelo bastante bien de precio que no es un vuelo directo hacemos una escala en Doha una escala larga que estaremos allí un día día y medio día y medio más o menos es que la verdad que se han abaratado primero subieron bastante los precios al sudeste asiático este último año y han vuelto a bajar porque a través de Oriente Medio más o menos hay vuelos bastante baratos ahora haciendo escalas en Doha en Emiratos Qatar también sí sí bueno Doha es Qatar es que siempre me lío en Qatar en Qatar en Gatos Árabes y todos los países un poco de ahí de Oriente Medio o sea han entrado aerolíneas South Coast y Weisade incluso y ahora viajar a India Maldivas y Sri Lanka es bastante bastante barato entonces bueno no dudamos cuando lo vimos dijimos es el destino que nos está llamando y tenemos que ir para allá y ya está y ya está y nos vamos y nos vamos con todo el equipo para allá y nada bueno después de Sri Lanka que ya tenemos pensado estar más o menos no un mes entero pero casi pues hemos cogido un vuelo a la India posteriormente porque ya sabéis que está justo al lado de hecho a Sri Lanka le llaman la lágrima de la India está ahí llorando sí por la forma que tiene y porque está justo del lado de la India está llorando porque no vamos a ir pues sí la India otro destino que yo tengo también ahí un poco el alma dividida me da mucho respeto me da mucho respeto la India pero bueno también tengo ganas de visitarla sí es un país un poco hardcore yo creo que vamos a poder con ello porque no es nuestro primer viaje ya hemos visto bastantes cosillas y tal pero bueno así fijo que va a ser un choque sí va a ser un choque fuerte yo creo aunque ya estamos acostumbrados a hacer viajes así y a ver cosas un poco tal y esto ya creo que son palabras mayores y bueno veremos a ver iremos informando sí en la India todavía no sabemos porque hasta ahí llega la organización de nuestro viaje así es la India se acabó allá organización el viaje se iba pero la organización se acabó a ver bueno la idea de la India es también un poquitín recorrerla de norte a sur es la idea inicial no sabemos el tiempo qué tal pero es la idea principal no se sabe muy bien todavía el tiempo exacto si seguramente a ver a la India creo que llegamos no me acuerdo el día exacto pero era a principio igual el 4 de diciembre una cosa así no 4 o 5 de diciembre igual el 5 de diciembre aterrizamos en Nueva Delhi entonces estaremos en Sri Lanka creo que salían tres semanas enteras más o menos sí unos 21 días o 22 días que bueno cuando digo organizar Sri Lanka está organizado de sabemos lo que hay pero tampoco hay nada organizado en el sentido de que solo tenemos el primer hotel de la primera noche que llegamos a ir en Negombo cerca del aeropuerto o sea ya sabemos más o menos lo que queremos ver ya sí que tenemos el país un poco estudiado pero en nuestros viajes de este tipo de sin billete de vuelta la verdad que son bastante fluir sí son bastante en plan queremos tenemos como una idea inicial de decir bueno me apetece visitar este país y dentro del país pues a lo mejor X puntos clave que digo jolín pues tengo ganas de verlos y tal y luego ya pues nos vamos un poco amoldando a lo que viene siendo intentamos encajar todo lo que nos apetece ver y tal pero bueno que a veces nos ha pasado pues que nos quedamos quedando más en un sitio y si tenemos todo reservado pues eso nos impide continuar o pasan cosas no o también o a veces descubres un sitio que no lo conocía o no te gusta y de hecho te quieres ir antes sí o descubres también un sitio nuevo que no lo tenías en mente porque no lo conocías que alguien te lo dijo lo viste de rebote sí con gente que hablas que allí en el propio país que te encuentras a viajeros en la guesthouse y tal y te lo cuentas y al final pues vas descubriendo también un poco y eso también es lo que mola de este tipo de viajes la tener la flexibilidad es decir me voy moviendo me voy adaptando a lo que me apetece si me quiero ir me voy si me quiero quedar me quedo y eso es todo y eso es todo entonces bueno pues eso vamos a ir a la India seguramente pasemos allí las navidades es un país muy grande tiene muchas espero que en una zona guay y que no pase como en el otro viaje sin billete de vuelta y nos quedemos ahí tirados por favor o sea quiero unas noches a ver esta noche vieja ya se tiene que hacer bien una noche vieja y una noche buena como Dios manda bueno eso sí que lo voy a organizar la verdad con tiempo voy a mirar donde pasa la noche vieja en un sitio que esté bien por lo menos que estemos tranquilos y reservarlo un poco con antelación no vaya a ser y tal y todo bien nada de transportes de última hora en el 31 de diciembre eso no lo queremos ya estamos ahí aposentados desde tres días antes por lo menos entonces bueno pues va a ser la India la verdad que no sabemos todavía si según podamos estar un mes porque hay varios visados hay uno de un mes y ya pasa a un año un año en el que no puedes estar un año pues no sé si a 180 días sí de seguido pero tienes como múltiples entradas y bueno no me sé la letra pequeña pero bueno al final es eso entonces igual cogemos ese por si para estar tranquilos también en navidades por si salga un poco más que es un país muy grande todavía no lo tenemos todo bien mirado lo que queremos ver al norte por desgracia no vamos a poder ir a los Himalayas al norte 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 sí sí a la zona de Himalayas y tal porque está cortado básicamente los accesos por carretera con las nieves y eso chungo entonces nos queda un poco pendiente para otro viaje o más adelante no lo sé quién sabe si cogemos el de multi entradas incluso podríamos volver luego la vuelta sí en otro mes más adelante sí porque por ejemplo Nepal que está también ahí al lado a mí sí que me gustaría también ir pero también nos va a pasar un poco como eso que va a ser el pleno invierno y no es plan de enero complicado entonces a partir de la India es un poco incógnita tenemos una idea obviamente sí a ver tenemos un poco idea de cosas que nos gustaría visitar pero yo creo que va a ser obviamente pues nos queremos meter a Malasia al Borneo Malayo un poco bueno ver también Kuala Lumpur Just Town lo típico tal pero sobre todo luego pasa a Borneo Malayo sí la isla esta que descubrimos no me acuerdo ahora el nombre ya se me fue no sé qué bueno no me acuerdo bien el nombre pero por ejemplo esa isla hay que ir hay que ir a esa isla la secreta que no nos acordamos el nombre está apuntando el mal por los sentidos no me acuerdo no me acuerdo el nombre si no lo pongo aquí escrito lo ponemos pero esa isla tiene una pinta increíble o sea paraíso total y bueno también queríamos visitar Indonesia que fue nuestro también frustrado de la otra vez un destino frustrado que le tenemos ganas la parte toda bueno es que Indonesia es tan grande que es que podrías dedicarte a estar allí también sí es que cruzarte Indonesia de un lado a otro ojito ya es un viaje en sí en sí para estar allí no sé cuántos meses largo de narices sí sí o sea ya como aventura de por sí de cruzarte desde Sumatra hasta Tomapusalk sí entonces habría que tenemos que estirar un poquitín también lo que queremos ver para tocar esos puntos y no ir ahí en plan bueno porque bueno también podemos ampliar el visado porque el visado creo que era un era un mes ¿no? y lo podías ampliar un mes y luego puedes ampliar a dos entonces bueno igual podemos ampliar dos meses dependiendo de salir a Singapur no sé qué como hay que coger vuelos por ahí algunos vamos a tener que coger igual se puede hacer alguna jugada y a Singapur por ejemplo y te ves Singapur ahí un par de días y luego te vuelves sí pues esa es otra esa es la idea más o menos que tenemos y a posterior ya de Indonesia pues no lo sabemos exactamente ahí se está barajando ahí tímidamente dice ¡Hola! a mí me gustaría igual si se da bien pues igual Japón ya que hay vuelos bastante baratos desde esa zona desde Singapur Kuala Lumpur y tal hay cosillas 150 euros igual a Tokio por ahí andan lo que pasa es que bueno es una buena oportunidad claro es un país ya más caro ya es un poco más caro ya no va a ser tan mochilero pero bueno está ahí la posibilidad es decir está ya asomando un poco la patita diciendo bueno podéis venir a verme pero no sabemos todavía lo que va a pasar o incluso Taiwán que la otra vez íbamos a ir de hecho nos devolvieron los billetes hace poco sí ya es verdad tres años para que nos devolvieran dinero de los billetes chavales de la COVID y bueno por eso Taiwán es otra cosa que nos planteamos también sur de Tailandia también está ahí un poco sí bueno igual es que yo en este viaje la verdad que me los quiero tomar con bastante tiempo para bucear o sea quiero aprovechar a bucear digamos sabes como en el otro nos sacamos el open water ya y fue sacarlo sacarlo y hasta luego Mari Carmen hemos vuelto a bucear un poco en estos últimos viajes y tal nos hemos sacado de hecho el advance en el viaje a Egipto y ahora que tenemos los dos el advance open water es como que queremos aprovecharlo ¿no? hacer bastantes inmersiones en Sri Lanka e India pues nada pero después sur de Tailandia en Malasia e Indonesia pues podemos jartarnos a bucear ahí y es verdad que es bastante caro al final si te pones a bucear sin ton ni son pero bueno que es como que vamos a elegir vamos a dosificar un poco no voy a estar haciendo inversiones todos los días porque no me lo puedo permitir pero bueno que yo por lo menos es algo a lo que le quiero dar un poco de caña ¿no? si la verdad es que es una cosa que tenemos ahí con ganinas si de hecho hemos comprado equipo para bueno tampoco es una carcasa pro para cámara ni nada hemos pillado una GoPro y algo de equipo y tal por lo menos para grabar porque era algo que no teníamos y echábamos de menos en las inversiones en plan que quieres acordar de lo que viste ya es como que se te van olvidando los peces y las cosas que ves y bueno para tenerlo ahí documentado y acordarnos de los sitios guays porque por ejemplo yo que sé en Egipto al final pues grabaron los chicos bueno un chico de ahí que grabó con su GoPro y tal pero bueno al final también pues tú también quieres tu material ¿no? y hacerlo a tu gusto y bueno pues para tener también ahí el recuerdo de los buceos sí y bueno lo hemos comentado pero la idea es que este viaje dure unos seis meses o sea esta parte digamos que este viaje si todo sale de acuerdo a lo planeado tiene varias fases y la primera fase que es un poco la de viajar y escribir en el blog y seguir con el podcast y tal normal viajes invierte de vuelta un poco normal sería más o menos hasta mayo que pues haciendo los cálculos más o menos pues eso acabaríamos viendo un poco la idea que os comentamos anteriormente de sería terminar en Japón o algo así o algún país más a partir de Indonesia pues igual nos da tiempo a ver algo más y ya más o menos porque Malasia al final será otro mes Indonesia uno o dos meses posiblemente y ya se va a ir acabando el tiempo entonces eso hasta mayo ese va a ser el plan aprox seis meses de tal y nuestra idea a partir de ahí es pues buscar un trabajo de verano para reponer un poco arcas yo algunos lo sabréis otros igual no trabajé ya en Islandia hace un año y bueno nuestra idea es buscar ahí trabajo los dos si no es en Islandia pues será en en cualquier país en Suiza en Noruega en Finlandia o lo que sea en principio vamos a intentar Europa también hay las opciones de Work and Holiday pero no nos las estamos planteando tanto porque bueno para esta área ya no la podemos pedir personalmente porque tenemos más de 30 años quedaría la opción Nueva Zelanda y Canadá pero bueno habría que volver a sacarte certificados de inglés te vas más lejos fuera un poco de las zonas donde nos interesa viajar después y tal también está bien que vuelves a casa un tiempo sabes un par de semanas cambias mochila saludas a la gente a tu familia ves a los amigos y descansas eso dos o tres semanas y te vas a un sitio que está más o menos cerca en Europa para trabajar pues la idea sería no sé tres o cuatro meses reponerse un poco y vuelta a las andadas si la idea sería continuar eso si nos queda ganas y energía y todo sale como está un poco estipulado y previsto pero bueno hablando un poco con la boca grande como quien se dice que no sabes que va a pasar pero bueno la idea inicial es un poco esta luego pues ya el destino y el futuro nos dirá un poco lo que va a pasar pero bueno si estas son las novedades y los planes a futuros si porque quien sabe no te tienes asegurado si encuentras trabajo no te tienes asegurado si va a caer un meteorito si va a haber una otra pandemia tercera guerra mundial la pandemia de las gallinas chifladas o vete tú a saber entonces pues está bien planear pero claro pero bueno también al final que igual escucháis este podcast dentro de un año y no hemos hecho nada de lo que hemos dicho sabes pero bueno y que esa es la idea si bueno al final es un poco también dejarse fluir y las cosas que vengan que te traiga el destino pues tomarlas o dejarlas y actuar en consecuencia que tampoco hay nada escrito en piedra ni nada si y de hecho después de currar ahí si que la idea es intentar ir a Sudamérica sí de una vez por todas sí lo conseguiremos con sus apuestas lo conseguiremos lo sabréis dentro de medio año más o menos y lo bueno un poco más de hecho claro casi un año a lo tonto sí casi un año casi un año sí sí lo sabréis dentro de casi un año sí y nosotros también lo sabremos porque ahora mismo la verdad que a saber y pues bueno pues si se da todo bien luego continuaremos el viaje pero bueno eso ya yo creo que es otra historia en la que contaremos más adelante cuando toque contarla si es que hay que contarla porque la hacemos esta es la noticia que tenemos que dar y bueno estamos un poco contentos ilusionados nerviosos hay un poco de mezcla de todo pero tenemos ya ganas de empezar este viaje y esta aventura tú tienes especial ganas de hacer algo que yo comento por ejemplo que me apetece mucho bucear y tal tú no sé si tienes intención yo quiero ver tortugas bueno entonces bucear bueno también las podías ver haciendo me da igual como si las veo a la origina de la playa tengo ganas de ver tortugas como sea y donde sea a cualquier costo bueno yo creo que yo tengo un pálpito y sé que las voy a ver en Sri Lanka además ya me tengo muy apuntados los spots para ir a verlas o sea que yo ya tiro fijo va por la tienda campaña en la playa y bueno la verdad que me hace ilusión también volver a ver ballenas porque me morí de ilusión en Islandia cuando las vi por primera vez y yo creo que me va a hacer ilusión otra vez volver a verlas sí bueno yo creo que vamos a tener oportunidad tanto en Sri Lanka bueno por Indonesia la verdad que no sé si hay ballenas no pero mantar la verdad no tengo ni idea pero bueno así que la zona de las musas y tal hay mantapoint pero bueno que también es bastante relacionado con el tema acuático lo tuyo sí y bueno también la verdad que yo que sé por ejemplo los parques naturales de Sri Lanka de los safaris con los elefantitos y tal ah sí verán orangutanes yo quiero ver orangutanes ese lo tengo en la wishlist tienes en la wishlist en la wishlist la famosa wishlist jolín pues sí lo tengo también ahí en mi lista bueno eso posiblemente todo con animales te das cuenta la verdad que somos bastante fans no sé que hemos hecho que todavía no hemos ido a un safari o algo ya no sé a mí me empresta verlos además mola porque los ves en su hábitat natural sin sitios chungos ni intrusivos ni darles de comer ni cosas chungas malas que eso no se hace o sea eso no se hace no se hace hay que hacer un turismo responsable siempre con los animales y con todo pero bueno y con el medio ambiente y demás de hecho ya que miramos los parques naturales estos en Sri Lanka porque por ahí hay mucho elefante salvaje y ya fichaste un sitio que más que un sitio o sea supuestamente es un orfanato que ellos sí como los santuarios estos de Tailandia un poco que bueno de santuario tiene poco porque yo leí unas opiniones bastante de hecho decían que los elefantes estaban encadenados al río que los cuidadores tenían como una especie de lanzas ahí o sea en plan jeve que tú vas ahí a pagar como 20 dólares por ir a verlos y los estás viendo pero en plan sufrir y estás viendo una cosa que no quieres ver ¿te acuerdas del nombre? bueno para decirlo para que la gente lo sepa tengo que buscarlo porque lo tengo fichado no me acuerdo el nombre porque los nombres en Sri Lanka son muy largos y muy raros todavía no los tengo aprendidos pero o sea lo tengo localizado que lo podemos poner no Kunaguala de la ciudad la ciudad era como Pinagualala o Pinaguala o algo así no me sé el nombre bueno lo vamos a dejar también aquí puesto en la imagen del podcast y bueno al final pues eso que hay que informarse siempre muy bien de a dónde vas a ver los animales de que estén bien cuidados si están en un sitio que realmente es un santuario pero lo mejor es verlos en libertad yo que sé por ejemplo nosotros vimos elefantes salvajes en Tailandia en Kauyai y los vimos en plan de verdad que venía el elefante ahí porque le dio la gana ¿sabes? o sea no es en plan lo tengo atado aquí con una cadena como pasaba en Ayutaya por ejemplo y jolín o sea hay que verlos en su hábitat y ya está pues sí vamos que solo vas a Asia por los animales no hombre a ver también me apetece un poco yo que sé ahora que lo dices también me apetece mucho el tema de perdonos para ir con la moto eso me mola ya es una cosa que mola mucho por Asia o sea la sensación de libertad de estar ahí de fluir me apetece también y la comida probar comida nueva y repetir comida yo me voy a jartar a comer pad thai y mango sticky rice a Tailandia si vamos a Tailandia yo me voy a jartar a comerlo luego ya pues lo que tengan que venir pero bueno es otra cosa que también me apetece probar comida nueva de allí y a ver que tal la comida en la India que hemos oído cosas bastante trambólicas que todo sabe igual todo pica todo mal bueno con el picante lo llevamos bien sí pero bueno hasta cierto punto nosotros ya estamos acostumbrados al tema picante por el otro viaje pero si te ponen aquí fuego en el plato pica adiós o sea no te lo comes tampoco o sea depende de que nivel de picor o sea me preocupa más eso de que acabes abriendo todo a lo mismo o una intoxicación que te pilles una intoxicación que te revienta el estómago sabes que bueno con cuidado aunque nunca sabes donde la tienes pero bueno sí no la verdad es que no pasa nada porque como vamos asegurados si nos pasa algo tiramos de seguro y ya que lo que tenga que ser será pero bueno chupando barandillas por Nueva Delhi no no ya te digo yo que no acariciando ratas y tal en el templo de las ratas ay es verdad que hay un templo de las ratas el rat temple o sea te digo que estoy asegurado yolo ¿no? sí a ver obviamente siempre hay que viajar con cabeza aunque vayas asegurado pero bueno que te da seguridad pero ya vas mucho más tranquilo sí te da seguridad y te da tranquilidad que te pasa cualquier cosa jolín y tiras ahí del chat médico y ya te buscan un sitio donde ir y estás jolín seguro ¿no? en ese aspecto pero bueno hay que tener cuidado también y nada pues creo que ya más o menos hemos tratado la mayoría de cosas bueno como hemos dicho vamos a viajar un poco más lento para ir poniendo todo por ahí en las redes sociales que bueno para los que no lo sepan nuestro Instagram es y ahí pues a partir del 7 de noviembre que empiece el viaje nuevas aventuras sí iremos ahí publicando más o menos el día a día lo que hacemos enseñando todo contando también detallitos y eso luego iremos poniendo más información ya más detallada pormenorizada para lo que es organizar el viaje como tal si al final la info gorda por de alguna forma para preparar un viaje pues está toda en el blog que al final tienes como un soporte más donde escribir y bueno y más organizado y la gente lo puede encontrar fácilmente por los buscadores aunque bueno también tenemos los historios destacados en el Instagram que también pueden un poquitín pues mirar un poco nuestra ruta lo que hicimos a dónde fuimos que también lo que pasa es que está como un poco más pinceladas de lo que es el viaje no es tan detallado como el blog pero bueno tenéis las dos fuentes de información Instagram digamos que es un poco más para enseñar el día a día también lo que vamos viendo y comentamos algunas cosas en plan cómo llegar algunas cosas cuándo cuestan ciertas historias pues igual dónde nos quedamos y para que veáis la ruta y lo que fuimos haciendo y cómo salieron las cosas que vimos y tal dando nuestra opinión sincera al final también de de las cosas porque al final tú llevas lo que lees por internet o la idea preconcebida y cuando llegas allí pues descubres la triste realidad y puede ser mejor o peor o sea sí en el blog pues nada iremos escribiendo pues como he escrito de todos los viajes anteriores de todos los otros países info ya para que te lo prepares y un poco más la paja quitada ¿no? no tanto hablando de mira qué batido me estoy tomando sino ya contando un poco al grano para organizarse los viajes entonces vamos a ver ahí qué espero montañas de información no más a ver esperemos que sí de todos estos países que vamos a visitar y nada yo creo que también deciros que si queréis estar atentos de todo esto pues obviamente queréis aquí suscribiros también para seguir escuchando los nuevos podcast que vayamos sacando que vamos a estar de viaje grabando nuevos podcast ahí a tope si os está gustando nos dejéis un like yo que sé cinco estrellas o como vaya en la plataforma porque cada una va diferente la verdad que nos deis mucho amor que nos deis mucho amor y por supuesto nada si tenéis alguna duda ponerla que lo vamos a resolver y si queréis decirnos algo del viaje o recomendarnos algún sitio eso os agradece si alguien tiene alguna recomendación de cualquier tipo índole sitio comida tal que nos deje un comentario ahí que nos cuente cocinas y bueno pues yo creo que ya nos despedimos ¿no? pues sí nos vemos en Sri Lanka hasta la próxima hasta la próxima mira es una avioneta nos va a llevar nos vino a buscar en que primao yo me subía allá y marchaba la verdad o sea no tengo ningún problema los dejo todos vendidos no hace falta ni subir a la cabina y me pones colgado con una escalerilla y que me lleve una cuerda ahí ¿de qué le pasa? hay 12 horas hasta Sri Lanka uff tengo la boca seca voy a beber me da boca seca man vámonos a tope a tope